Un hombre ultimó de una pedrada en la cabeza a un menor de 14 años luego de sostener una riña en un hecho que pasó la tarde de hoy en el distrito municipal de Sabana Grande, del municipio de Hostos, eso es en la provincia de Duarte. El menor ultimado fue identificado como Brian Concepción Polanco, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital municipal del municipio de Castillo, a consecuencia de presentar trauma cráneo encefálico severo. El acusado Eusebio Paulino Rosario fue arrestado por agentes acéditos al departamento de Castillo. El policía apresó al nombrado Eusebio Paulino Rosario, 35 años de edad, este reside en la calle principal del sector La Isleta de Sabana Grande de Hostos, Castillo. Por el hecho de este, la noche de ayer le cegó la vida a un menor de 14 años de edad, quien residía en la dirección antes mencionada. El niño le gustaba pescar y él andaba vendiendo los pescados y él le dijo que se lo iba a comprar y se lo cogió fiado. Y el niño donde quiera que lo veía le decía apágame los pescados y él por eso fue que tomó venganza porque el niño, cuando él le decía que no le iba a pagar, el niño lo que se reía y se iba. Se necesita que se le meta cárcel porque él lo que está haciendo es, en vía de ese caso que sucedió con él, él le dio, fue de lleno en lleno con una piedra de caliche, como dicen. Entonces, él se está haciendo ahora, ahora dicen como que fue un accidente que sucedió, un incidente y eso es mentira. El cadáver del menor fue llevado al Instituto Regional de Ciencias Forenses en el Hospital Público San Vicente de Paúl del municipio de San Francisco de Macorís. Gracias. Gracias.